Hola, muy buenas tardes amigos y amigas. Hoy día les voy a preparar un rico, una rica menestra de lenteja. Les pondré un choricito español que da un picantito rico. Ah, y otra cosita, antes de todo que me olvide, quiero saludar a mi amiga Mónica Mesa, que ya vive en Ecuador y es de Manta, de mi ciudad donde yo viví tantos años. Un saludo para todos, eh. Gracias. O sea, los ingredientes son, de lenteja, he puesto tres tacitas de estas. A mí me gusta cocinar así bastante porque a la vez nos gusta todo. Tres de lentejas, tres vasitos de estos. Un pimiento verde, una cebolla, dos zanahorias, tres papas, cilantro y el choricito picante. Claro, la lenteja, yo la he dejado remojando antes, siquiera unos 20 minutitos antes, para que se le salga toda esa basurilla y todo eso. Bueno, primero ponemos a freír, a sofreír el pimiento, la cebolla y estas cosillitas. Primero la cebolla. Bueno, aquí le pongo un poquito de aliño para que vaya cogiendo ya al gusto al lixo y un poquito de sal. Bueno, lo movemos un poquillo para que no se me despegue. Luego que ya la cebolla y el pimienta ha sofreído un poquito, le tiro la lenteja. Yo no le tiro tomate porque no me gusta, pero hay muchas personas que sí le tiran. Ahora le tiro un poco más de agua para que como que se que cubra. Bueno, le tiraré un poquito este condimento para que no se pongan tan negras las lentejas. A pesar que con el chorizo, pues ya le da también color. Bueno, yo como ustedes saben, yo siempre utilizo el ave creme de pollo. Pues me le vamos a tirar el ave creme de pollo para que vaya cogiendo ya sabor la lenteja. Yo a esto le tiro, a la lenteja le tiro dos. Bueno, y movemos un poco. Ahora ya que comience a hervir, pues ya la dejaremos que hierva hasta que ablande un poco. Un poco, no, un poco, mucho. Bueno, también le ponemos una hojita de laborela. Para que coja buen sabor. Bueno, de momento la dejaremos siquiera unos 40 minutos hasta que, hasta que esté. Pero hasta ya cuando vemos que está un poco grana, por la incrementaría después la papa y la zanahoria y el choricito que ya se los pondré despuesito. Bueno, ahora tiramos la papa. Y la zanahoria. Unos 10 minutitos más y ya esto está. Bueno, ahora picamos el chorizo, que es picante, ¿eh? En pedacitos pequeñitos. Para que le echen más gusto a la lenteja. Como ya falta poco, pues entonces lo... Yo lo tiro así. Esto le da un muy buen sabor a la lenteja, judías blancas, todo es así, le da un muy buen sabor. Luego le echamos el chorizo. Y por último, el cilantro. El que le da el toque mágico a la comida. Sí. Bueno, amigas y amigos, ya está el plato de lentejas. Pues mire, yo lo he acompañado con arroz y con carne frita. Pues la persona que lo desee, también lo puede acompañar con pollo. Bueno, pues hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Dele like a mi video. Suscríbase. Y hasta la próxima. Que pasen bien. Adiós.